Silencio. Nadie escucha música. Nadie arrastra sillas. Quizás no están. Pero mis vecinos no son tan cuicos como para salir de la ciudad. Tal vez tuvieron que dejar el depa porque con el encierro no han tenido pega y el dueño no estuvo ni ahí con rebajar el arriendo. Tal vez cruzaron la frontera para vivir del lado de la comuna que no tiene virus. Al menos no volveré a escuchar la música de sus cabros chicos. ¿Pero a quién voy a sapear ahora? Ahí compraron un perro para salir a la calle sin culpa. Los de ahí están redecorando el depa entero para distraerse. Esos se conocieron a principios de marzo y no volvieron a salir. Obvio que guagua. Guagua y terminar. Ese vecino estaba ahí walls. Los de allá no pagaban arriendo hace un año así que venían encerrados hace rato. Ahí están los papis antivacunas guardados hasta que aparezca una vacuna. ¿Y de mí qué pensarán? Igual podría ser un libro con tantas historias. O un docu sobre el día a día de mis vecinos. O escribir la teleserie del encierro, protagonizada por puros personajes progres. O también podría no engañarme inventando proyectos que después no haré. Si con suerte me pajeo, ¿con qué energía voy a empezar? Quizá debería pajearme más. ¿Será ese un buen proyecto? Yo me quedo en casa pajeándome. Igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!